Entre otras informaciones, Potosí perdió la oportunidad de ser el bastión de la industrialización del litio con la abrogación del Decreto Supremo 3738. Esta mañana se entregó en las oficinas de CONSIPO el Decreto Supremo 4070, el cual abroga al Decreto Supremo 3738 que habría sido cuestionado por el Comité Cívico y fue la razón por la que se declaró el paro indefinido. En Consejo de Ministros decreta, artículo único, se dispone la abrogación del Decreto Supremo 3738 de 7 de diciembre de 2018. El señor ministro de Estado en el despacho de Energías queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz a los dos días del mes de noviembre del año 2019. Las autoridades potosinas lamentaron la abrogación de este decreto que afectará en la industrialización del litio. Y lo que se había propuesto es trabajar en mesas técnicas. Nuestra universidad, Autónoma Tomás Frías, tenía su propia propuesta. Lamentablemente no se ha entendido de esa manera, más por el contrario, se ha generado todo un movimiento. Las costas andadas, se pidió que se abrogue, bueno ahí está. A las señoras que venden en los mercados, que están a diario posiblemente perjudicando su ingreso de vida, hay que decirles que ya no está en vigencia, está abrogado. A esos profesores, a esos funcionarios que también están en los bloqueos, docentes, estudiantes, hay que decirles que ya no está en vigencia ese decreto. El anular este decreto, o sea, el hacer que este decreto ya no exista, va a generar pues un detrazo realmente grande. Muchos hemos pedido industrias y con este decreto se garantizaba la industria. Lo que se ha hecho mal entender el decreto. 100% de la explotación del recurso del litio boliviano lo iba a hacer yacimientos de litio. De ese 100% de la explotación había un 10% más o menos de salmuelas residuales, es decir, lo que se iba a desechar. Por lo general, con este decreto supremo lo que hacíamos es industrializar esas salmuelas residuales, es decir, generar fábricas, industrias a través de un proceso altamente tecnológico. Entonces, este decreto supremo lo que hace es anular todo este proceso. Entonces, actualmente lo que va a suceder es que esta salmuela residual va a ser botada como un pasivo ambiental. No va a ser industrializado. ¿Y qué es lo que tenía que hacerse con esto? Era industrializar el hidróxido de litio, poner materiales católicos y una fábrica de baterías de litio en Potosí.